Tan fácil como introducir una fotografía de la retina... ...y el programa localiza pequeños aneurismas y hemorragias... ...que indican que el paciente con diabetes... ...va a tener problemas de visión a corto o medio plazo. Este es el sistema que investigadores de la Universidad de Huelva... ...han desarrollado para el diagnóstico precoz... ...de enfermedades oculares. Lo que nuestro sistema pretende es reproducir o de forma automatizada... ...el diagnóstico que un médico de cabecera, un médico de atención primaria... ...que es el centro de salud, hace sobre las imágenes de fondo de ojo de los pacientes. Actualmente hay unos 3 millones o 4 millones de personas con diabetes. Atender a tal volumen de población es un reto importante para las autoridades sanitarias. Personas que acaben desarrollando retinopatía diabética desde la diabetes... ...se puede decir que casi toda la población. El sistema pretende agilizar su atención. La retinografía realizada por un técnico pasa al programa. Desde ahí puede ser consultada directamente por el médico de atención primaria... ...con el diagnóstico automatizado. Entonces, si hay problemas y sin necesidad de que el paciente pase por su consulta... ...sería derivado el especialista para ser tratado. De aquí a un año, nosotros creemos que podríamos tener un sistema razonable... ...y con capacidad de ejecución real. Ellos perfeccionan ahora el programa, cuyo desarrollo ha tenido el apoyo de la sanidad pública andaluza. Buscan la mayor precisión posible de esta herramienta al servicio de la salud de todos. Buscan la mayor precisión de la salud de todos.